Algunos consejos para conquistar a la mujer de tus sueños. No te desvivas por agradarlas, eso aleja en lugar de atraer. Sé tú mismo. Un repartidor de pizza con impulsos poéticos, un secuestrador esquizofrénico y disléxico, una ingenua vendedora de productos por catálogo y una pareja de pacifistas adomasoquistas son los personajes de Tutoriales, puesta en escena con la que el arce colectivo escénico inicia actividades. Bueno, es un colectivo que se llama El Arce y estamos abriendo nuestro ciclo con esta obra que se llama Tutoriales de Verónica Maldonado, que es una comedia urbana que habla de una serie de personajes que tienen necesidad de relacionarse con eso que llamamos los otros y que entonces para ello inventan y crean una serie de estrategias y consultan tutoriales en la computadora. La soledad de nuestro tiempo, esta cosa como de autismo tecnológico, que los artilugios, los tutoriales justo parece que necesitamos seguir de la mano a largo tiempo de una voz anónima que de repente se sube a internet y nos indica cómo vivir, desde cómo hacer un pastel hasta cómo armar una guerra, una bomba y bueno, estos personajes son eso, son seres muy solos todos, muy ansiosos de relacionarse con otro ser humano, pero sin las estrategias ni las armas para hacerlo. El colectivo escénico El Arce está integrado por poco más de una decena de estudiantes recién egresados de la Escuela Nacional de Teatro de Limba y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Su método de trabajo es experimental. Estamos trabajando sobre la indagación, sobre la creatividad, sobre el compromiso. Los tres trabajos con los que estamos haciendo este ciclo tienen esas premisas, es decir, los tres parten de un taller de indagación, de exploración, de recursos expresivos. Le hemos puesto colectivo escénico porque no nos queremos limitar a lo estrictamente teatral, sino que también mucha de esta búsqueda y de esta exploración pasa por recursos musicales, por recursos de movimiento. Tutoriales se presentan en el Círculo Teatral los lunes a las 8.30 de la noche hasta el 1 de julio. Noticias 22, Víctor Gaspar.